Seguimientos a una banda delincuencial, un juez de control de garantías envió a la cárcel a nueve personas señaladas de vender estupefacientes en parques de la localidad de Engativá. Diez meses de investigación permitió la recolección de contundente material probatorio aportado por la Fiscalía Seccional Bogotá para enviar a la cárcel a nueve personas que distribuían y comercializaban estupefacientes en los parques Linterama y Granjas del Dorado ubicados en la localidad de Engativá. Presuntos integrantes de la organización criminal denominada Linterama, dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias de estupefacientes en vía pública. Observen a este hombre de camisa blanca, él es alias Elvis, un señalado cabecilla de procedencia venezolana. Se ve ante la mirada de los niños y los jóvenes como ven de estupefacientes casi a la mitad de la cancha de fútbol. Incluso, en ocasiones, hasta cinco personas de la estructura se organizaban en el parque Linterama con el fin de suministrar drogas a los menores que hacían prácticas deportivas en el lugar. Un fiscal adscrito a la Seccional de Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de sustancias de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de la violencia contra servidor público. Con el fin de evadir la incautación de la droga, la escondían en canecas de basura o detrás de lonas, como en este video quedó registrado alias El Negro tomando la mercancía para distribuirla. Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los delitos imputados. Sin embargo, un juez de control de garantías decidió medida privativa de la libertad en centro carcelario. ¡Gracias!